Esto es lo que pasa que no se te olvida hacer algo que tu mamá te dijo que hiciera Quisiera ser un unicornio Te lo dije, te lo dije ¿Por qué me pego? Te dije que me adentraras la ropa Un puto favor no le pueden hacer a una Bien claro te dije, adentrame la ropa y apagame los frijoles te dije yo Pero por estar clavada en ese celular, no hiciste ni mierda Ah, pero a mi anda decime, vaya a la tienda a comprar una coca Ahí voy de pendeja yo de cholera a comprarla Pero un puto favor a uno no se lo hacen Y no fuiste a traer las tortillas A saber que nos vamos a hartar ahora Frijoles quemados sin tortillas, ropa toda chuquillosa Cerota huevona Yo no me voy a hacer una media cola, ya voy a ir a la tienda Me estoy haciendo el cepillo Bajá para abajo hombre Ya voy a ir Bajá para abajo Puta, bajá para abajo hombre Que no estás oyendo del mi que bajés para abajo Que quieres Baja para abajo, vamos a hacer otra Porque puta no me adentraste la ropa y me la apagaste a los frijoles No fuiste a traer las tortillas tampoco No lavaste la pila Bien claro te dije, voy a ir al culto te dije yo Porque va a predicar la hermana Paty Y cuando venga adentrame la ropa te dije yo Porque va a llover No me la adentraste Porque pasas clavada en ese maldito celular Yo no sé por qué tu tata te compró esa mierda No es que me dijo que adentrara la ropa Mira Delphi No vayas a permitir oís que te agarre de la creña Y te arraste por todo el pasaje en la grada de enfrente de toda la gente oís Y te quedas parada ahí de pendeja viéndome Pero cuando te dijeron tus amigas Vamos a chupar ese lit de bocada Mira como que soy yegua Desde la mañanita estuve lavando los edredones Los uniformes de tus hermanos Y estaban guindados de los polines Te dije yo Sacamelos a orear Y cuando sintas que vaya a pringear Adentrame la ropa Pero como solo pasas zampada Hasta los dedos tuyidos Los tenés de tanto estar escribiendo en ese whatsapp El día que yo no esté en esta casa Te van a salir gusanos Porque no puedes hacer nada vos sola Yo que hagas me voy a morir fíjate pa que sepan Y una cosa te voy a decir fíjate Porque Vos matarme querés fíjate Cuando vaya para el seguro Y me ven muerta ahí la bermeja Ahí van a estar chillando Dijendo ay mi mamá que no cocinaba Pero en esta casa son puras mierdas Solo a una la agarran de cholera Que cocine Que trapelle Que lave los baños Y si suba a tu cuarto De seguro un gran depotismo Que voy a encontrar en ese cuarto Patas arriba Que calzones tostados Tirado por allá Que bolsas de churro Debajo de la cama Que las bolsas de Sara Para que las doblas como que es a un mongolito Mira me estás gritando Y del niño vas a ver Te voy a romper a los chicos Pero chicos si tienes para contestar Venga pues Si te monto verga gorda cerota Vení para acá Vení para acá cerota Vení para donde mi abuela Por mí ándate a la asamblea gorda Abuela abuela Vente esta abuela te voy a montar Verga hoy